Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Chicolis Espero que me gusteis, si habéis sido muy chiquita Y antes de ir con el video ya sabéis que le des like y que suscríbete al canal Si os estáis con lo que traigo Y bueno, ya sabéis que estoy en una casa profesional Durante un mes, por eso os vais a escuchar un poco de eco Pero bueno, vamos... Hoy tengo ganas de hacer pintura Hoy tengo ganas de hacer las clases de pintura Porque tengo que hacer un montón de ellas De hecho... No me acuerdo si me queda un 4 o 5 cuadros Nada más por completar Vale, a ver, este clásico Y esto Renuncia de papas fritas Joder, vaya hombre, intentaré recrearlo Voy a recrear yo eso con esto, tío Tío, que tampoco me da mucho para elegir aquí Bueno, tengo ángulos nuevos Vale, tengo 13 cuadros completados Ah, pero no me dice... No me dice cuántos cuadros me quedan Por completar Vale, vale, vale Pues me intentaba que me quedaban 5 Vale, a ver Pero y esto, y esto Como lo voy a dibujar yo con los pinceles que tengo Bueno, aún así Es casi imposible dibujar esto Vamos a empezar Con las patas del tío Venga, vamos a dejarlo aquí Voy a llevar un poco la música Y me estoy quedando sordo Vale, esto sería algo tal que así Subimos Esto sería la parte de la rodilla Vale Aquí sería también A ver, cojo este espacio Baja aquí Aquí haría un poco de rodilla La pata La cosa esta Que viene por aquí Vale Vale, vamos a borrar esto de aquí en medio Ahí está, que se vea La patita Vale, luego A ver, de aquí le sería la lanza La lanza la vamos a poner verde Como Como de Como se dice Como se dice Rescatándola No, como haciendo que sobresalga Que sobresalga de todo el resto Entonces sería algo tal Que aquí Empezaría así Así Otro ángulo Para acá y para acá A ver Esto sería el mango Que el mango le llega Por aquí diría yo Por tanto esto lo borramos Vale, el mango le llegaría por aquí Vale, y ahora a ver Que me tengo que dibujar Vamos a dibujar de color De este color El cuerpito Bueno, la túnica Esta que me lleva El tío Vale, que sería hasta aquí Y luego de aquí Saldría Tal que así Vale, esto sería lo que es la túnica A ver Vale Entonces la túnica ahora Le cae por aquí Vale Y aquí la cara Le hace algo tal que así Vale, aquí estaría El bracito Que el bracito Lo vamos a dibujar así Uno, dos Tres Y de verdad ya empezamos Con los dibujos raros míos Vale, a ver aquí Tiene aquí Un dedo Tiene aquí Esto tal que así Vale Vale La armadura esta Que lleva por aquí así Vale Y ahora la espada Continuaré por aquí arriba Ahora pedazo de espada Venga Y para arriba Vale Y ahora esta armadura La vamos a hacer por aquí Vale Esto sería lo que es la cara El trozo de metal Que tiene en la cara Vale Que sería esto de aquí Y luego de otro color Mouse Este Vamos a poner lo que es el resto De la cara Que sería algo tal Que así Vale Borramos un poquitín Ahí el verde Vale Y el cuerno Pues se lo dejamos así Ahí está El cuernito Vale Ahora A ver El ojo Lo vamos a poner así Bastante bien Y un toque ahí Vale Luego en el centro Vamos a poner El dibujo este Como de un metirito cayendo Vale Que de hecho Lo vamos a poner De color A ver Era el 4 Para rellenar ¿Correcto? Sí Vale Y a ver Color hierba Vamos a ponerlo así Vale De hecho Vamos a hacer así Vamos a utilizar colores Para hacer como la vegetación Que ya Hostia Se me está yendo la pinta aquí A ver Entonces el petro Vamos a poner de este color Perfecto Vamos a dibujar esto Por aquí también Vale A ver Esta armadura de aquí La vamos a dibujar De este color Vale Y ahora Vamos a utilizar este color Como para hacer aquí Estos colores Como los cortes Estos Y aquí Como los cortes De la mano De los dedos Vale Y aquí Un huequecito Ya que más A ver Si yo aquí dibujo Algo tal que así Abierto No Este es diferente Verde Molaría que hubiera opción Estilo pincel Como que tú Lo pones aquí Y te marques Que colores Para no tener que estar Ahí mirando No Esto no me ha gustado Como ha quedado Aunque también Es cierto que puedo borrar Esto de aquí así Para que quede más pequeñito Y ahora hago así Vale 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 Aquí hay unos detalles Que puedo hacer Así Aquí Y aquí Hostia De aquí sale otra parte Como una flecha Que me acabo de dar cuenta Vale Ahora A ver la cara Con que la hago Tío No Aquí va a ser así Y aquí va a ir Un contraste Bastante claro Ahí No me desagrada No me desagrada También te digo Y luego de fondo Vamos a poner Todo esto Así oscuro Vale Vamos a poner Todo esto así oscuro Vale Vamos a dibujar Esto por aquí Para hacerle con el 4 Esto por aquí también Vale Esto por aquí así Vale Perfecto Ah bueno Y aquí Espérate No Se me fue Ahora sí Está cerrado Vale Vale De hecho por aquí Vienen más llamaradas Así Vale Y a ver Hostia Se me olvidan las calaveritas Es que no me da mucho Es que Con estos pinceles No puedo hacer nada Tío No Eso lo deshacemos Vale Y ahora un color Claro que no tengo otro color Así más light Bueno no me desagrada este color Para representar así El tema de la noche Vale No me desagrada este color También te digo Y el otro color que utilizamos Fue este Correcto Tío Porque no me des Ahora No Muchísimo más azul A ver Y este Este no Este era Vale Pues sí Me gusta así Tal cual A ver Vamos a darle listo A ver Quitamos esto Le damos a listo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como quizás Me dejo estos Los clines A ver Solta los pinceles Y seame Todos estos trabajos Bueno Que sombrío Bueno Más que sombrío Más que sombrío Me dan ganas de llorar Con ese dibujo Y a la vez Como mola ¿O no? Si has capturado Lo que mola Bueno Se nota que era ya Me dejo En el contento Pero vamos Las formas son diversas Y al momento Mira el azul Le da significado Esto queda azul Redondea la obra Gracias Eso sí Estamos de acuerdo Vale Saco la clase Tortilla Este trabajo Se pone a la biblioteca Desde el pie Seguid practicando Vale Pero profesor Antes quiero hacer Otro cuadro Venga Ocupad vuestros lugares Por favor Oye Espérate a ver Espérate 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 un momentito Uy 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 Me cago Tengo que ver Como está el bajo A ver Esto está abierto Vamos a ver un poco Porque tú lo conces ahí Aunque aquí ya está el invierno He abierto un poco la ventana Porque Necesitaba que transpirar Un poco la habitación Pero que claro Fuera hace 5 grados Vale 5 grados celsius En empezar Ira A ver Ira Sobre el lienzo Ira Ah no Que chica 2 Ira Otro color parecido Así Con representación De la Ira La Ira Es esto En plan No Colores muy vivos Muy agresivos Vamos a poner un poco Más de rojo Que se nota que Aquí hay sangre Este ha sido Bastante fácil La verdad A ver Vamos a poner por aquí TASAS Ah esperate Ya sé lo que voy a decir Mira TASAS Impuestos Que al fin y al cabo Es lo mismo Impuestos Vale Vamos a hacer ahora Entonces por encima En plan Que medio se vea Pero que medio que no Que otro color fue el que utilizamos Vamos a utilizar un poco de este Ahí está Y tapado En plan Esa es la Ira ¿Has terminado? Si Se va a ver bien guapo El cuadro Je Jejeje Oh Toma Este ha sido más fácil Que de lo que esperaba A los dos que tiene muchas cosas Que de la salida Parece que tortilla también Tiene mucho donde rascarme Te voy a decir El rojo oscuro Le da significado exacto El rojo es que es el color de los puños De las tortas De la sangre Vale Un equilibrio en términos de luz y espacio Este me ha encantado Vale Toma por saco los impuestos En el monte post Vale Seguir practicando Venga Vamos a hacer otro Me gustaría irte a una de tus clases Vale A ver No quiero hacer hoy un vídeo muy largo También te digo Estoy intentando arreglar el tema del eco Pero Pfff Hostia Que cojones Que bonito La brisa de campo De vainilla Intentar recrearlo Me lo estás diciendo en serio Tío Pero como cojo con el biencello este cuadro A ver Un solito de agua A ver Podríamos utilizar Un color oscuro Para hacer el contorno De las chicas Y algunas pinceladas Y luego todo eso de aquí Hacerlo con este color Que es más clarito Pero claro Que le salte a las chicas Entonces La silueta de las chicas La voy a hacer de este color Si Vamos a hacer de este color Vamos a hacer así Mira Las orejitas La cabecita El hocico Y la oreja Hostia Ya empezamos Dale Y ahora de aquí Le cae El brazo El vestido Que le hace así Algo tal que así Y luego de aquí Segue continuando Por aquí Vale Y ahora Le cae el brazo Por aquí Vale Y aquí tiene A ver Tengo las cosas Para hacer círculos Si Pero ahora A ver como me va a hacer El círculo Ni tan mal Necesitaría que fuese Poco más grande No Que he hecho Hostia No me he pasado Entonces sería Un tamaño intermedio No No Porque No puedo ocupar Mucho Tío A ver Y uno pequeño Si así Si no te digo yo Que no De hecho Mira Vamos a hacer una cosa No Vale A ver Ponemos el uno Esto lo borramos ¿Para qué? Para que esto caiga Un poco más Y nos dé La mayor sensación Así está A ver Vale Entonces tendríamos aquí Estos toques De vestido Aquí tendríamos Es que claro No podemos ir con un círculo Más pequeño Así que lo vamos a poner así Vale Pondríamos aquí esto Esto por aquí también Al viento Esto que quedó por aquí Vale Y ahora A ver Podríamos hacer Con este color Con este color Las cañas estas Así tal cual Vale Y ahora si viene Con este color ¿Qué podríamos hacer? A ver Desde aquí Vamos a hacer La ladera Así de la montaña Es que me estoy quedando Sin espacio Pero bueno Vamos a hacer así Mira Vale Y aquí parece Que hay otra montaña De la cual A ver Esto lo vamos a rellenar Ya No, espérate Aquí Vale Este trocito Lo vamos a rellenar También Y luego Aquí caiga la montaña Para el otro lateral Y por aquí Algunas manchas Así de De nieve Vale Y ahora Aquí los tallos Tengo que utilizar Este color también Algo sería Tal que así ¿Verdad? Vale Y a ver Esta zona de aquí También puedo utilizar El mismo color De todas formas Vale Y aquí En las patitas De la muchacha ¿Por qué Lo estoy poniendo así? Porque mi idea Es ahora Hacer así No Chisgarrabis Se me ha quedado Algo abierto Por aquí Mirad Esto de aquí Perfecto Y esto sería Un color más oscuro Así que esto Lo vamos a poner Vale Ah es verdad Puedo utilizar El color este Clarito Para hacer Estos detalles Vale Si cerramos aquí No Vamos a hacerlo así Vale Aquí en las paredes Vamos a hacer Esto otro Y esto también Bueno Yo creo que Más o menos Yo creo que Algo parecido Es A ver Vamos a darle listo Es que es para matarme Bueno No tiene mala pinta ¿No? Es misterioso Como el original Me pregunto ¿Quién pensaba La artista? Yo que sé Lo que la artista Está pensando La artista está Hecho polvo Me gusta el espacio abierto Que queda arriba Tortea Vale Pues nada Todo el mundo contento Pero tengo que Detente en pie Vale Venga Vamos a hacer un cuadro más Y ya lo dejo aquí Vale Y para el siguiente vídeo Seguimos con la historia Venga Vámonos al lío Por favor Vale A ver El ciclo de hoy Vaya que era una criatura Chula o siniestra ¿O qué come? Hostia Una criatura Una criatura Chula o siniestra Prefiero siniestra En plan En plan Haga así A ver Vamos a hacer una cosa Mira No, espérate Que me falta cerrar aquí Vale Y ahora Eh Un ojo Chunguísimos A ver Si lo hago así Sí, así De mosqueado Y una boca Mira así De la muerte De esta boca Que te dice Dios Se va a comer alguien Y aquí unos brazos Y otro brazo Por aquí Vale Vamos a dibujar aquí Como la garza La ojo y la garza La pezuña Vale Y ahora vamos a dibujar Eh ¿Qué podemos dibujar? A ver Podríamos dibujar Alguien muerto Ahí en su brazo Con un color azul Ahí está Algo Alguien No, de hecho Vamos a dibujarlo En el suelo Como que se lo va a comer A ver Vamos a quitar esto de aquí Que se vea nada más aquí La zona del torso Entonces sería Dibujar aquí Algo tal que así Demasiado cuello Vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Lo que estoy dibujando A ver Quizás esto Joder, tío Que me pican La parte de atrás De las piernas Tío No sé ¿Qué me ha pasado hoy? Ay, como que el brazo Lo tiene hecho polvo Y A ver El color sangre No, de hecho Mira Vamos a dibujar Lo que sería Una sonrisa muerta Bueno, una sonrisa Como que está muerto Y sangre Saliendo aquí De su boca Vale Que se quede aquí Y cogía la sangre Como diciendo Dios A ver Vamos a hacer Por aquí esto Vale Por aquí hay más sangre Que salga sangre En plan Dios Vale Algo así Como rubio No, de hecho Mira Tal que así Y ahora Seleccionamos El amarillito Vale A ver Cerramos ese color Y ahora ponemos otra vez El colorcito No Pues nada Por lo pinta a mano Vale Y la camiseta Va a ser de este color Vale Y lo poco que le queda De brazo Así Y la cara La vamos a poner De este color Sin expresión Y luego de fondo Este es otro color Diferente a este Vale Me gusta más este De aquí Para representar el infierno Vale Entonces Si yo ahora Hago así No se termina De ver La diferencia De color Correcto Si esto lo dibujo así Si Me gusta más El contraste De atrás Vale Y ahora La línea es negra Ahí Espera No Este no es el mismo color No No Era este ¿No? Si Ah Calla Que es muy parecido A la sangre Pues nada Lo dejamos así Vamos a poner Estos colores así Vale Y ahora Vamos a poner así Como que esto Aquí está El fuego Vale Perfecto Siniestro Total El monstruo Que se lo va a comer ¿Ve qué me dice? Soltad los pinceles Veamos Que habéis creado Pues me molaría Ver lo que ha hecho la IA Oh Mola Bueno Mola Que estoy venderme los calcetines En un monstruo Toperzarme con eso exacto No puedo evitar Notar ese enfoque De violento oscuro ¿Cómo se ve yo Que he hecho yo un monstruo Y no he hecho algo chulo Como ellos me decían? El naranja rojizo La variedad de colores Muy llamativa Cali favorita Pero creo que también Tiene buen corazón Al menos Yo lo imagino así Bueno Buen corazón Yo veo Y se salgo corriendo Vale Pues bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle pulgar hacia arriba Si no Podéis darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Puse a la campanita Y botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego Google